Amigos de la Casa del Boxeo, aquí estamos en Hermosillo, Sonora, revisando las imágenes del entrenamiento de Juan Francisco el Gallo Estrada. Aprovechamos la visita que hicimos con Miguel Alacran Berchelt, pues para conocer la actualidad del Gallo de México, vamos a revisar un poco de lo que nos dijo en esta charla que tuvimos. Primero que nada, porque nos dejaste muy angustiados en la pelea pasada, ¿cómo está la salud de tu mano? Pues ya la verdad que ya al 100%, ya pues estoy golpeando los aparatos fuertes con guante más chico, la de pasada sí golpeé con guante de 16-11 y ahora pues con los 10-11 y pues todo bien, estoy haciendo los spadling y las manoplas, golpeando fuerte y pues nombramos los aparatos, los aparatos medio de alta de la pelea pasada y pues sí, se rató un poco la mano, pero ya estamos muy bien. Pues me dijeron tres nombres, estaba en la lista Carlos Cuadras, Don Inietes y Matt Willer Naroy, puertorriqueño. Sí, la verdad que pues esa pelea ya tiene ya cuatro o cinco años que se dio y pues la gente pide la revancha y pues yo creo que esa pelea se tiene que dar todo temprano, ¿no? El Chocolante pues pide una bolsa grande o tal vez pues tiene miedo, no sé, pero pues yo creo que esa pelea se tiene que dar, la gente la está pidiendo y pues yo como peleador y pues para sacarme las pintas yo creo que esa pelea yo la quiero y mi equipo hemos hablado que esa pelea se tiene que dar tanto temprano. Ese es señores, el Gallo Estrada ahí jugando y divirtiéndose con su entrenador Alfredo Caballero, ya lo escucharon, hay opciones en la mesa para el Gallo, está Carlos Cuadras, está Don Inietes, está también pues por supuesto la pelea que todos esperamos con Román en Chocolatito González, vamos a ver si en este 2017 se logra concretar este gran combate. Gracias, hasta pronto.